pero cabrón y el puto micrófono para ver que esto es orgánico orgánico la canción de ocho maquillito que están empezando su debut con quién en debutando el dominio está dando la mano se llama ale y jose la verdad te voy a decir la verdad si miel si mi debut yo de que si hubiera ese música si me debo con el dominio ya yo me siento anuel no contesta mis llamadas a cabrón porque a dos manos tú sabes que para tu primer tema tener a alguien que ya ha conocido está difícil los chamaquitos lo hicieron por algo lo hicieron me da curiosidad el dominio en este tema y palo el dominio niña dime jose nadie ale recuerden que las reacciones de libertad orgánica sea lo que sea pues te voy a decir la verdad nunca me escucho un nombre de que los sentimos de nadie cabrón jose nadie te ponen a hacer tiradera y ese maldito revolver de siete pies yo soy editor y el dinero volando yo no sé cómo hacer ya resultaste siendo lucifer las señales contigo fueron novia pero por pendejo no la pude ver no sé cómo carajo esto pasó también estoy diseñado para el amor lo más cabrón era que esa primera vez que veo un artista con ese pelo con ese pelazo la gente con eso fue así canta balada ya de cómo se llama el que tiene el pelo largo marco antonio solí para allá ya que cuando dispararía yo terminaría en un lago porque te di mi revolver y en mi contra lo usaste ya no queda chance tú eres la culpable de cada uno eso está cinematográfico eso no es ni que un vídeo normal los cambios cámaras están otro nivel no hay par de escenas se ve que usaron más de cinco escenas por ahora esa escena ahí mismo me parece de alguien que yo he visto la de la motora hay una tipa al frente yo creo que he visto una película o algo en algo yo lo he visto y y y y y y y fue como una balacera en mi corazón la pistola volando seguimos que me hacen ser un cabrón porque ella me quitó hasta los signos vitales y su recuerdo es un buenero que de mi mente no sale y no vuelvo a amar a nadie porque mando corroma el caballo de el caballo de no no comemos hoy no comemos no mira te voy a decir la verdad nunca he escuchado a nadie si cantas yo preguntaba ahora que ustedes consideran este tipo de música no sé no sé ¿qué es verdad? será R&B algo así R&B tampoco es este flow como R&B más sensual más lento R&B lento R&B mezclado con algo con reggaetón está diferente reggaetón ¿dónde? por eso me encantan las flacas es bueno que no se parezcan a nadie es único me gusta es un sonido que yo no he escuchado si la he escuchado llevo años que no la escucho pero es un sonido único bueno seguimos fundita te di mi revólver y en mi contra lo usaste ya no quien chance tú eres la culpa te di mi revólver y en mi contra lo usaste te voy a decir algo este tema me cogí off guard cabrón normal va para mi playlist normal si no era lo que esperaba no te voy a decir la verdad yo tampoco era lo que esperaba yo lo que quiero saber porque empezó así yo lo que quiero saber como Diablo va a sonar el dominio Diablo si se me olvidó que el dominio estaba aquí a mi dominio se me olvidó a mi concepi a mi concepi porque el dominio yo es matando gente voy a salir no es para mí no es para mí pero el dominio tiene parles romantiqueros no yo escuché un maleanteo del dominio durísimo con un chamaquito yo creo que se llama yo creo que es criota oye el dominio colaborando con lo nuevo el dominio tiene desamor tiene parles de desamor no con lo nuevo con lo nuevo nuevo con lo nuevo 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 bueno seguimos con el revólver para que volver como un cabrón del dominio tiene 20 canciones que se entiende bien y tiene otra que no se entiende un bicho aquí nadie me puede decir que yo no soy mamón del dominio porque yo siempre digo que el dominio está duro por eso que el dominio nos comenta esos gif es que tú eres vaina como que te dice a ti yo manda el dominio nos tiene pintado como los bonnie rangers hemos tirado para que una conversación no 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 dale 5 para atrás por favor dame el evento si tú quieres mi corazón el dominio ni yo para que me hagan lo mismo puñetas de el egoísmo me veíte entre el nevesismo probaste con otro y se nos lo vamos sabes mi control lo que me aprendiste evita pa' mi ya moriste el corazón tú me partiste te gasto el carajo por donde viniste te mentiste y jugaste conmigo pero quieres que seamos amigos pero no me voy a seguir contigo pero no me voy a seguir contigo tu maldad no es que la iguala maldita cuesta también como tú puedes hacer ya cabrón pa' que vas a volver pa' que hagas lo mismo cabrón maldita me cortaste de mi mala puñeta dejar el egoísmo maldita me cortaste de mi mala como puede ser tan mal maldita cuesta esta mañana como tú puedes ser tan mala llegaste yo a la limón y con mi mala te di mi revuelver y en mi contarlo usaste ya no que un chance tú eres la culpa me cortaste de que ahora sea un hijo de puta quien el amor fue un malgante fue como una bala pero dale pausa esos chavos cuando tú matas en GTA y choca a uno y sale el dinero explotando de verdad de corazón estoy frustrado con el video el que tuvo la visión en el video no sé si fueron los dos juntos ustedes son unos duros sigan haciendo su propio video olvídense de tener historia y que se yo no invitan en eso ustedes saben hacer y otra cosa es cabrón lo más que lo más que bueno tú no lo haces lo más que lo más cabrón en un video es tener genuinidad oye lo que él dijo ser genuino cabrón ser genuino cabrón ser dueño de lo tuyo cabrón esto es tipo de puta te lo juro te lo juro nunca había visto un video que como que saliera esa mierda sino que lo hacen como si fueran muñequitos no 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 los hijos compieron hasta ahora cuánto falta un minuto de lo que va a la canción me gustó me gustó no si dale se puede confirmar que es un sonido que no se ha escuchado diferente es algo diferente cabrón cabrón es riescoso claro es riescoso es riescoso tomar este Maytower se tiró esa para su tiempo no pero se se respeta porque se respeta porque cabrón como tú dices no todo el mundo lo hace la gente se la tira a la segura vamos a hacer un reggaeton un trap lo que esté ahora mismo pero eso se respeta porque van su propia arte y están haciendo lo que les gusta para que la gente sepa de donde yo vine y que tú montes a una persona como el dominio que uno sabe a que él le mete y en vez de ellos decir ya lo dejamos aprovechar y hacerlo el flow de él para que la canción coja su view no no vamos a meterle nuestro flow de nosotros que me sorprende que el dominio dijo que sí que el que quede con lo que uno está haciendo y que la canción pegue cabrón que los últimos cinco temas o cuatro temas que hace con el dominio han sido ritmos como house cabrón entonces tú sabiendo que el dominio puede saber como que puedes montar un temita así el dominio se escucha demasiado de duro ahí cabrón entonces tú montas algo así lo traes sabiendo que el tipo rapea que lo mete a maleanteo y le mete bien cabrón al desamor pero lo mete en una pista así cabrón es algo que no me esperaba ¿cuánto le vamos a dar el uno al día para este tema? por lo que dije al final por el video cabrón la música no me la esperaba como él te dijo me sorprendió yo esperaba otra cosa lo de siempre se nota que los chamaquitos no son iguales que todo el mundo no tengo literalmente a nadie que compararlo con no tengo una ingüedita que no pueda comparar tiene su esencia nada más por eso un ocho nada más por eso cabrón yo le doy un ocho también un ocho estoy de acuerdo ocho yo le doy a mí yo me gusta el dominio nueve por el dominio porque me gusta loco ah pues yo le voy a dar un diez mamabicho que tú quieres seguir subiendo la uno no porque me gusta el dominio mamón cabrón y me gusta me gusta también que como dijo este es bien diferente o sea ser artista es ser una imagen papi los chamaquitos también son lindillos son lunai uno uno está a su flow y el otro está a su flow camisita manga larga con camisa botones pelito largo eso es diferente cabrón para nada esta gente me gusta el tema me gusta esta cabrón el canal a la música entré en ese canal busquen el tema revólver vayan a los comentarios de los cortes el día que vinieron desde over time tv y ya tú sabes déjele su like ahí a la canción que rompieron los chamaquitos y no se olviden de suscribirse a over time es gratis es gratis